Hola amigos de todo en subastas, bienvenidos a nuestro top 10 de nuestra subasta el 23 de octubre, te esperamos. Para comenzar nuestro top 10 tenemos el lote 18 amarillo, les vamos a presentar esta Jeep Patriot modelo Sport año 2012, esta unidad tiene caja automática tipo CVT, frenos ABS con discos traseros, bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios seguros y espejos eléctricos, paros de penetración, estéreo AM FM con CD MP3 y entrada para auxiliar, tiene controles de audio al volante, aire acondicionado, volante de posiciones, piloto automático, rines de aluminio y todos los servicios hechos en la agencia, no dudes en venir a verla, te esperamos. En el número 9 tenemos el lote 27 amarillo, esta unidad es un Toyota Camry versión XLE 4 cilindros, es la versión con caja automática, climatronic, elevadores seguros y cristales eléctricos, estéreo con CD, bluetooth, sistema de sonido JBL, asientos en piel, sistema de navegación y detalles en madera. La unidad cuenta con quemacocos, rines de aluminio, es la línea nueva amigos, es modelo 2012, el automóvil cuenta con tan solo 60 mil kilómetros, todos los servicios están hechos en la agencia, no esperes a verlo, te esperamos. En el número 8 de nuestro top 10 tenemos el lote 16 amarillo, este Audi A3 Sportback, versión ambiente Plus S, esta unidad cuenta con la caja automática Troni, esta unidad tiene computadora de viaje, controles de audio al volante, bolsas de aire frontales, laterales, tiene estéreo con AMFM, con CD, MP3, es totalmente eléctrico, cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos, rines de aluminio, desempañado trasero, espejos de vanidad, esta unidad está realmente como nueva, cuenta con tan solo 52 mil kilómetros y todos sus servicios han sido hechos en agencia hasta los 45 mil. Esta es una de las unidades que no te debes de perder en esta subasta, te esperamos a que la veas. En nuestro número 7 te presentamos una de las unidades que tendremos de trabajo, está el lote número 30 amarillo, es una Ford Peacock F-150 modelo 2013, tiene un motor de 6 cilindros, caja automática, cuenta con aire acondicionado, bolsas de aire, radio AMFM y un roll bar de seguridad, la unidad tiene paquete de arrastre y alarma, tiene 97 mil kilómetros originales y la unidad está lista para trabajar, te esperamos a que la veas. En el número 6 de nuestro top 10 tenemos este lote 26 amarillos, un Ford Focus color plata modelo 2012, increíblemente nuevo con 36 mil kilómetros originales, es la versión SEL Plus, es el más equipado, tiene aire acondicionado, vidrios, espejos y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y laterales. Esta unidad cuenta con sistema de sonido Sony con Bluetooth, CD, MP3 y entrada auxiliar. La unidad cuenta con vestiduras en piel, quemacocos eléctricos, rines de aluminio, piloto automático, dirección hidráulica, frenos ABS, cámara de asistencia de estacionamiento, esta es de las unidades que no te debes de perder en nuestra subasta. Te esperamos. El número 5 de nuestro top 10, que es el OT10 amarillo, lo ocupa esta Honda Pilot, versión Touring, modelo 2013. Una de las mejores camionetas de Honda, la tenemos ahora en subasta. Esta camioneta es automática, con tracción en las cuatro ruedas, cuenta con aire acondicionado de doble zona, vidrios eléctricos, seguros y espejos eléctricos, estéreo con CD, Bluetooth, entrada auxiliar y aparte trae un reproductor de DVD. Los asientos son en piel, trae quemacocos eléctrico de tres posiciones, rines de aluminio. La unidad cuenta con tercera fila de asientos, o sea que caben 7 pasajeros, cámara de estacionamiento, volante de posiciones, espejo retrovisor electrocromático, paros de penetración, piloto automático y es de las unidades más buscadas en Honda. El centro de detenimiento con DVD es uno de sus plus en esta unidad. La unidad cuenta con tan solo 48 mil kilómetros y todos los servicios se han hecho en agencia. No dejes que te la ganen, te esperamos. En el número 4 de este top tenemos el lote 32 amarillo, un Volkswagen Passat V6 línea nueva, modelo 2012. Es el 6 cilindros con caja DSG, aire acondicionado de doble zona, vidrios espejos y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y laterales. La unidad cuenta con asientos en piel, detalles en madera, quemacocos eléctrico de tres posiciones y rines de aluminio. Termómetro exterior, sistema de control por voz para funciones, computadora de viaje, controles de audio al volante, volante multifunciones, dirección hidráulica, faros de penetración, frenos de disco ABS y la apertura universal para garage. La unidad cuenta con memorias de asientos, alarma, sensor de apertura y cuenta con solo 39 mil kilómetros. Todos los servicios hechos en agencia. De las unidades top que tendremos en esta subasta, no valdría la pena que te la perdieras. En el número 3 de nuestra lista, encontrarás una de las unidades más buscadas por la gente, el lote número 25 amarillo. Esta hermosa Honda CR-V modelo 2012, la versión, la más equipada, EXL All Wheel Drive, con transmisión automática, doble zona de aire acondicionado, espejos, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire laterales, frontales. La unidad es la más equipada, cuenta con sistema de navegación, vestidas en piel, quemacuco de 3 posiciones y rines de aluminio. En el equipo con el que cuenta la unidad, podemos encontrar que tiene computadora de viaje, controles de audio al volante, volante de posiciones, dirección hidráulica, faros de penetración, entrada auxiliar, estéreo AM, FM con CD y MP3, puerto USB, centro de entretenimiento con DVD. La unidad está como nueva, cuenta con 60 mil kilómetros originales, ¿qué esperas para venir por ella? En el número 2 tenemos este lote número 13 amarillo, un auto realmente para conocedores, nos llega de uno de nuestros mejores proveedores. Es un Dodge Dart, versión Limited Premium, modelo 2013. La versión cuenta con transmisión automática, aire acondicionado, doble zona de calefacción, elevadores, seguros y cristales eléctricos, bolsas de aire laterales y frontales, estéreo con sonido alpine, sistema de navegación, vestiduras en piel, quemacocos de 3 posiciones, rines de aluminio. La unidad cuenta con computadora de viaje, controles de audio al volante, volante de posiciones, piloto automático y cuenta con tan solo 30 mil kilómetros, los servicios están hechos en agencia hasta los 20 mil. Esta unidad es realmente para que lo restrenes, ven por él. En nuestro primer lugar de este top 10 no podría faltar, tenemos una unidad premium, el lote 9 amarillo. Es un BMW 320, modelo 2014. La versión, el Sportline automático. La unidad cuenta con asientos en piel, quemacocos, rines de aluminio, doble zona de aire acondicionado, espejos, seguros y vidrios eléctricos. La unidad cuenta con computadora de viaje, controles de audio al volante, espejo retrovisor electrocromático, dirección hidráulica, faros de penetración, entrado auxiliar, piloto automático. Excel es uno de los más equipados de su categoría. Paquete de estabilización, desempañado trasero, espejo de vanidad con iluminación y memoria en asientos. La unidad cuenta con tan solo 46 mil kilómetros originales, no te lo puedes perder, esta subasta tendremos las mejores unidades que puedes encontrar, aquí en Todo en Subastas. ¡Suscríbete!